¿A quién está destinada esta rosa? A la más joven de mis hijas. Una vida por una rosa. Me llamo Bella y ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre. No quiero que me mires. Os vestís como un príncipe, pero sois una bestia cruel y solitaria. ¿Qué sabes de mí? Nada. Nada. Llenas un vacío inmenso. La Bella y la Bestia. En Cosmo. ¡Gracias!